No cabe duda de que los mexicanos hemos dado la nota durante el Mundial en Rusia. El problema es que no es solo por el histórico triunfo que se consiguió en el debut de la selección nacional ante Alemania, sino también por el mal comportamiento de los aficionados en Rusia. La emoción por el triunfo de México se salió de control. Video, YouTube, Vía y Yago, ¿Ahora qué sucedió? Nayeli Cedeña, vocera de la Embajada de México en Rusia, confirmó que en Moscú hay tres mexicanos detenidos por robo. Nos enteramos del caso y nos aseguramos que tengan toda la ayuda y asistencia posible. Estamos en permanente contacto con todos los actos que se nos han reportado, indicó Cedeña a El Universal. Además, afirmó que han recibido reportes sobre mala conducta de los aficionados mexicanos. Los malos comportamientos van desde tirarse desde un farol, hasta agredir a una persona de la tercera edad en silla de ruedas, pasando por faltarle al respeto a la bandera de Alemania. No hemos tenido denuncias o información oficial acerca de estos actos, solo combinamos a que se respeten las reglas del país y sigan disfrutando su estancia, añadió Cedeña. Mayor que no hay buenas noticias, en serio. La SAI. Hace unos días se reportó la desaparición de un mexicano en Rusia. Hoy, Nayeli Cedeña indicó que este compatriota ya apareció. Apareció hoy. Desde ayer que nos enteramos del caso le dimos seguimiento y con ayuda de las autoridades locales se dio con él. Ya fue personal de la embajada a visitarlo. Está bien de salud, sentenció la vocera de la embajada de México en Rusia. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva y news youtuber mexicano se disculpa por ofender al pueblo alemán la Oalmaraz. Periodista egresada de la FES Acatlán.